Desde la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas manifestamos nuestra preocupación por el grave contexto de cierre de espacio cívico y deterioro de la institucionalidad democrática en diversos países de la región. Esto genera graves impactos en la vigencia de los derechos internacionalmente reconocidos. En particular destacamos la violencia contra diversos grupos históricamente discriminados y el adverso contexto para la defensa de derechos caracterizada por el hostigamiento, estigmatización, amenazas, criminalización, vigilancia y otros ataques tanto en el espacio digital como en el espacio físico, incluyendo ataques letales que se dan en un contexto de impunidad. Llamamos la atención sobre las diversas acciones legislativas, administrativas y de otra índole para promover la impunidad en casos graves de violaciones de derechos humanos así como para limitar y controlar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente como en El Salvador, Cuba, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Destacamos nuestra preocupación por las políticas de seguridad regresivas en la región como la prolongación de regímenes de excepción en El Salvador y Ecuador, la militarización de la seguridad en el Brasil y el uso excesivo de la fuerza en países como Argentina y Brasil. Se requieren políticas públicas de seguridad que respeten y promuevan los derechos humanos, la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Nos preocupa también el avance de autoritarismos y su impacto en los derechos humanos. Además, en vista a los altos índices de violencia en contextos electorales, urgimos a los Estados que garanticen el derecho a la participación en los asuntos públicos en condiciones de igualdad, libertad y seguridad. Por otro lado, hacemos un llamado a los Estados a reafirmar su compromiso para hacer frente a la emergencia climática, la cual exige respuestas inmediatas y a mediano plazo para proteger al planeta, las generaciones futuras y la humanidad en general. Se requieren respuestas intergeneracionales éticas, con un enfoque equitativo y de responsabilidad compartida y diferenciada. Cooperación y prevención. Destacamos el rol crucial de los pueblos indígenas y de las comunidades afectadas, así como de las personas defensoras y periodistas. Exigimos el pleno respeto y protección de sus derechos. Finalmente, instamos a los Estados a reafirmar su compromiso con el funcionamiento del sistema interamericano, comprometiéndose a cumplir las decisiones que de él emanen. De no ser así, resultará necesaria la activación de garantías colectivas. Además, instamos a que las nominaciones en sus dos órganos cumplan con los requisitos ya aprobados por los Estados. Muchas gracias.